Bueno, contanos un poco, por favor, vimos el video y obviamente, bueno, quedamos paralizados, pero contanos ustedes qué estaban haciendo, desde qué hora, cuándo empezaron a ver que se venía este tornado. Nosotros estábamos terminando de sembrar a una gente ahí de Tandil, conocida de Tandil, estábamos ahí enfrente de la entrada San Martín de la Sierra, a pocos kilómetros de Pulton, y justo terminábamos de sembrar, estábamos con mi hijo que me estaba ayudando a terminar, y vimos que se empezó a armar tormenta en transcurso de 10, 15 minutos o menos, no sé, empezó a tomar dimensiones y fuerza y velocidad, y justo terminamos de sembrar y mi hijo se mete dentro del tractor y es cuando arranca el video, que lo está firmando él, y bueno, los otros ya lo vieron, el cine del video se ve mucho menos de lo que es, porque se ve mucho menos de lo que es, lo que es, es aterrador cuando lo ves así. No, tremendo. El viernes a las 6 y 10 de la tarde, más o menos. Darío, mientras hablamos con vos, estamos compartiendo las imágenes de este video, imaginamos el susto, pero ubicanos bien la zona, ¿dónde ocurrió esto? ¿En qué campo, en qué lugar estabas? Y el campo es como en la esquina del Partido Tandil, me parece, y parte cerca del Partido Balcarce, porque es de Pulton hacia Balcarce unos 5 o 6 kilómetros más o menos. En realidad a nosotros no nos hizo nada, porque la verdad que nosotros nos escapamos, hay gente ahí en la zona, a Peralta, a Camaño, al chico de Granja no le hizo nada, le hizo un daño terrible. Sí, daño y además... Nosotros no estamos muy desprotegidos por la situación de estar en el tractor, pero en sí, la parte más fea, y creo que donde más magnitud tomó, más fuerza tomó el tornado, fue unos kilómetros más adelante, ahí cerca de la entrada de la estancia Nogales, por ahí, fue donde más... donde más fuerte fue, ¿viste? Darío, ¿sentís que, bueno, salvaron su vida de milagro? Sí, yo creo que sí, no sé si es milagro, suerte, no sé... En el momento no se aprecia tampoco, ahora no se aprecia, pero en el momento el tornado baja muy cerca, 200, 300 metros de nosotros, y es muy grande, es algo que voy a decir, mi hijo dice, vamos para la punta del lote, pero la punta del lote haría mil, dos mil metros y eso viene en 8 o 10 segundos, cuando levanta velocidad, te pasa por arriba, o sea, no es... no te da tiempo a nada, no, no... Y aparte, la dirección es como que tampoco es... Cuando estás muy cerca, la dirección tampoco es muy fija, es como que va buscando, va viboreando, ¿viste? Darío, ustedes a cierta distancia veían que se venía, pero estaba arriba, no imaginaban que iba a bajar al lado de ustedes. No, nosotros, yo siempre, tengo treinta y pico de años y siempre anduve en el campo, siempre bajé en el campo, y yo lo tengo en un horizonte muy amplio, en el cual siempre ve cuando se forman tormentas y de distinto tipo, y lo que menos te imaginas es que va a venir un tornado de esta magnitud, porque no es algo que nosotros lo vivamos, lo vivamos siempre acá, o sea, no es algo nuestro, me parece, un tornado de eso, ¿viste? Claro. Y entonces vos cuando lo ves, vos decís, no, pero no, no, no te imaginás que va a venir esto. Darío, y vos estabas comunicado con tu señora, ¿cuándo la llamás a tu señora? ¿En qué momento y por qué? Yo la llamo porque cuando empiezo a ver la tormenta, y habíamos estado hablando un ratito antes, dije, en la palofú también, yo soy de la palofú, y que llovía fuerte, y bueno, yo estaba terminando, y uno, viste, cuando está terminando trata de organizarse, y cada vez las tormentas son un poco más fuertes, y bueno, el uso de la tecnología en este caso, lo aprovecha y refiere cosas, y entonces yo le llamo y le comento que se está armando una tormenta esta, y es tan rápido, que tampoco me da para agarrar y cortarle, porque si te corto en ese momento la mato, lo susto, ¿viste? Claro. Entonces como que, y uno empieza a relatar y saber lo que va a pasar, porque o sea, yo le estoy relatando, le estoy contando, le estoy contando a mi familia, no es que estoy haciendo un video preparado para relatarlo a la cantidad de gente que después lo ha mirado, o sea, la verdad que de mucho susto. Darío, ¿estabas con tu hijo de qué edad? Mi hijo tiene 18 años. Mucha angustia vivieron, ¿verdad? Y sí, por cierto es algo tan rápido que también es como que, como viene tan rápido también se pasa, o sea, la angustia grande se pasa, y después como que tenés un montón de sentimientos juntos, ¿viste? Porque tenés una felicidad grande también porque yo no vivo tan lejos, tan lejos, y si esta tormenta pasaba por mi pueblo haciendo masacre, porque hacía una masacre, porque era algo terrible. Era algo comparado con lo que uno ve en los videos de Estados Unidos, esos videos, ¿viste? Que destruye su lado entera. Por ahí, en el lugar que nos tocó a nosotros no era tan grande, pero después cuando vos lo ves que había hecho un recorrido, sí te dabas cuenta que era algo enorme. Darío, ¿es el mismo tornado que después, no sé si antes o después, toma la casa de Peralta, que es, bueno, la casa que literalmente despedazó? La casa de Peralta estará aproximadamente a 1500 metros, o sea, a 40, 50 segundos del tornado que nos pasó a nosotros, le pasó a Peralta, y a otros 20, 30 segundos le pasó a Granja. A Granja le hizo un daño terrible, le rompió la herramienta agrícola, le dejó sin caja, sin galpón, sin manga, sin corrales, cortó hasta los alambrados ahí, pasándolo Peralta. Darío, una vez que... El trabajo de todo, una vida de una familia, prácticamente no dejó en nada, ¿viste? Nosotros no tuvimos grandes daños materiales, porque por suerte no tuvimos grandes daños materiales, más que el susto y el riesgo que nosotros vimos en un momento de nuestras vidas, que veíamos que estábamos ahí, a nada, a 20, 30 metros del centro del tornado. Nos pasó porque después el tornado dejó en el potrero, dejó como un rastro de cómo fue el curso que tomó, porque dejó tierra nomás, se llevó todo el rastrojo, se llevó todo, y nos pasó a nada, a nada, a nosotros nos pasó a nada. Pero a esa gente, a Peralta no le dejó nada en la casa, a esa granja tampoco. Como que los daños materiales no fueron para nosotros y no fueron para ellos. Darío, ¿cuál fue tu sensación? Una vez que pasó el tornado, la tormenta, ¿te diste cuenta de lo que había pasado? No sé, se abrazaron con tu hijo, lloraron, no reaccionaron, llamaste a tu mujer. ¿Cuál fue la primera reacción? La primera reacción fue como que me bajó así, no sé si se llama adrenalina, el susto que no tenía nada de hacer, no podía mover las manos. Con mi señora no corté en ese momento porque se termina el video, pero yo no corté y no le podía hacer entender porque ella estaba en un llanto. No le podía hacer entender que había pasado todo eso y que no nos había pasado nada. Ella me pedía por favor que le dijera la verdad y la verdad que no nos pasó nada. Nosotros no tuvimos un rascunio de nada. O sea que durante todo el tornado la comunicación permanente no se cortó nunca. Nunca. Es algo, viste, también otra cosa que nosotros después comentando en casa pasó eso, viste, que dijimos, mira, no es mal que no se cortó porque vos cuando vos estás contando a tu ser más querido, a tu familia más querida, me estás contando algo por teléfono de tal magnitud y me estima que se cortara el teléfono es como que... Sí, hubiera sido tremendo. Como que sería genial, viste. Sí. Pero bueno, hoy uno lo cuenta con una cierta... como que... o sea, son cosas que capaz que ojalá, ¿no? No le toquen muchas personas vivirlo y ojalá que nosotros no nos toquen nunca más. Pero en este momento, yo pensé que estábamos al límite de la muerte, la verdad que era esto. Tuviste... Porque volaban pedazos de planta, que levantaba el equipo de los carros nuevos y eso... Una tapa de la sembradora, por ejemplo, si la abuela pesa 70, 70 kilos, que la abuela y la mete en la cabina, se corta por la mitad, es así, o sea, viste. Eso te quería preguntar, ¿qué volaba cerca de ustedes? Porque se ven troncos, se ven, no sé, uno imagina ramas. Esa otra suerte, que al estar tan descampado, el único que voló cerca nuestro fue un pedazo de las plantas, viste. Correcto. Y nosotros hubiésemos estado cerca de una casa con... viste que siempre en la casa de campo o un montón de otras cosas, si volaba un pedazo de molino, un pedazo, no sé, de una herramienta agrícola o... podría haber hecho un desastre total, viste. Te vuelvo a preguntar esto. El tornado, primero venía de la zona de la casa de Peralta y luego llegó hasta donde estaban ustedes o al revés? No, al revés. Al revés. El tornado, como el tornado, se empezó original, tuvo algunos episodios, después me dio un revés, que tuvo algunos episodios, así que levantó alguna hilera y eso, en la zona del 43, no sé si quien está atrás del amanecer. Sí, sí. Correcto. Y de ahí, bueno, le afectó al señor Granja, que es un hombre que tiene, también se dedica a la explotación agropecuaria, luego pasó por donde estabas vos y luego siguió para el lado más cercano a Fulton. Se originó donde estábamos nosotros, después pasó por otro campo que no sé de quién es, la casa de Peralta, la de Granja, la de Camaño. Y creo que de ahí siguió haciendo muchos destrozos hasta cruzar la 29, creo. Correcto. Darío, la verdad, mirá lo que te voy a decir, pero es una grata nota hablar con vos, porque que puedas contarlo en primera persona, algo que ha sido tremendo, bueno, nos da una gran alegría, a pesar del mal momento que ha pasado. A mí me genera cosas raras, porque uno no está acostumbrado a hablar en radio, ni en televisión, ni en ningún lado de eso, ya me han llamado a otro lado. Y la verdad es que también es como que siento felicidad porque a nosotros no pasó nada, también siento un poco de tristeza por la gente que me pasó. Todavía es como que en algún momento es como que vos ves el video, te llama o te pregunta alguno y sentí como que te tiemblan un poquito las piernas. Es como que te queda, viste, eso un poquito de unos días, me parece. Sí, como que vas cayendo después de lo que sucedió, ¿no? Como que vas cayendo de lo sucedido después, cuando todo el mundo te va llamando y te va diciendo lo terrible. No, es como que yo en la magnitud del tornado yo me di cuenta que era algo extraordinario por la potencia que tenía, pero como que no pensé que se iba a ser tan viral, que se iba a ser tan, sabía que era algo muy inusual, algo muy... pero no crees que va a tener la trascendencia que tiene, como que queda en eso nada más, y bueno, no sé si para bien o para mal está el video, la verdad que no sé si es para... si en algún momento va a generar algo bueno para alguien que le toque afrontar una situación de esa o no, viste. Darío, te agradecemos mucho esta comunicación, saludos a tu señora y a tu hijo. Bueno, no, gracias a ustedes por preocuparse, ya les digo un abrazo grande a toda la gente que le tocó vivir esto, y en especial a la gente de Granja, que yo estuve ahí ayer, anteriormente ayer un ratito, y están muy... o sea, ellos en lo que es personalmente, en lo que es físicamente, están bien, no tienen ningún refugio, pero en lo emocionado están muy golpeados porque es el trabajo de toda la familia y toda la vida, viste. Sí. Es gente que va a necesitar un poco de ayuda, no sé si económico, pero sí, viste. Es como que están muy golpeados, yo los veía que están muy golpeados. Darío, quédate en línea, por favor, no cortes, quédate en línea con la producción un minuto. Te mandamos un abrazo, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un saludo.